Como le ha sucedido a Paulina, ¿no? La novia de Juan Pablo Medina, Nicolás, que también... Vamos a hablar de Paulina, pero de Paulina, la novia de Juan Pablo Medina, que además rima, ¿no? Además rima, pero bueno, ha hablado, ha hablado, pues ha hablado de todo, ha hablado de todo, ¿no? Muy guapa ella y ha contado todo este año tan complicado. Yo puedo decir, me parecía más bonita, muy bonita, muy bonita, sí. Y ha hablado de todo este año difícil, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y bueno, y ha hablado del... Y difícil, Nico, porque recordemos que a Juan Pablo Medina, su pareja, le amputaron una pierna, porque le dio un trombo terrible, y él es un gran actor, que lo hemos visto en muchas películas mexicanas, y bueno, es un chavo muy joven, que le pasó esta terrible tragedia, y bueno, ella, Paulina, que justamente ella es la que hace de la novia de Luis Miguel en la primera temporada. Ella es Mariana Jasbek, la que interpreta a Mariana Jasbek. Estaba platicando de lo bien que les ha ido después de hace casi cuatro años que filmaron la primera temporada de Luis Miguel, y cómo la vida le viene a cambiar en este 2021 con esta tragedia. Pero miren cómo ella lo enfrenta, y además lo que platica de la salud del actor, porque él hasta el momento no ha hablado. Se me pasó volando, ha sido un año muy intenso, han pasado muchas cosas, unas cosas buenas, otras que nos cambian la vida, pero en general muy agradecida, realmente hoy estoy tranquila, estoy contenta, y pues rodeada de la gente que quiero, que es lo más importante. Déjame aplaudirte como mujer, porque no debe ser fácil la situación que pasaste, cómo está tu novio, cómo se han apoyado. Él está muy bien, y recuperándose, que es lo más importante, y bueno, muy bien acompañado. Y que no lo ha quedado, con todo el apoyo. ¿Y el amor más enamorado es que nunca? Claro que sí. ¿Algunas vacaciones? ¿Visto para venir? Pronto, pronto, seguramente sí. Claro que sí, les mando salud de todos, muchas gracias por la oportunidad. ¿Alímicamente cómo está? Muy bien, sí, sí, sí. Gracias. Por ahí también tienen un premio, ¿no? Le van a dar un premio ahora. Muchas gracias, Pao. ¿No se te parece a Shakira? Me parece Shakirita, Shakirita, ella es colombiana. Me parece mucho más guapa que Shakira, me parece muy guapa esta. Está bella, 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 guapísima. Paulina, que se parece a Shakira, pero es más guapa esta. Bueno, bueno. Oye, pero pongamos las imágenes para que recuerden a Juan Pablo Medina. ¿Las tienes ahí, Leo? Porque de verdad que lo hemos visto en muchas, en muchas pelis. Bueno, ahí está, ahí está junto a Paulina. Ellos son una pareja muy establecida y me imagino que deben de haber sido meses muy difíciles, Nicolás. De que le haya pasado después, porque tenía que quedar tan joven. Muy difícil que te pase, bueno, pues que te pase eso, además de lo doloroso y lo que te marca la vida y, bueno, lo que te condiciona la vida. Pero bueno, eso también es bonito, tiene su parte bonita del amor y que cómo la apoya y cómo está ahí, ¿no? Lengu y largos, like.